Esto funciona de rank, ahora mismo vamos a conseguir el dragón mega neona neón como nosotros queramos y gra... Hola chicos, ¿cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en el domingán de rank Oli Oli Lo he hecho bien o lo he hecho mal, es que no lo sé Ya, ya, pero le pongo cariño, que es lo que cuenta, es como cuando entregas un examen y pones tu nombre Intentas rellenar las contestaciones inventadísimas, nunca os ha pasado, o que no os acordáis y ponéis, etc Bueno chicos, en el día de hoy, como habéis visto en título y miniatura, vamos a probar hacks virales de TikTok para conseguir la mascota que nosotros queramos Y en este caso, vamos a intentar conseguir las nuevas mascotas que todavía no han salido, pero a lo mejor, si estos hacks funcionan, podemos conseguirlas, ¿verdad, rank? Pero antes que nada, muchas gracias a todos Roblox por particionar este vídeo Una comunidad para jugadores de Roblox donde podéis conseguir los últimos códigos regalo Guías de cómo crear juegos, conseguir Robux, comprarte ropa y mucho más Os dejo todos los enlaces en la descripción También decidíos que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis por pantalla ahora mismo Que podéis usar el Starcode de Sitaluli en vuestra compra de Robux, que os agradece un montón Y os podéis suscribir a nuestro nuevo canal llamado L de Plays Chicos, a partir de ahora no voy a dar reto de likes, porque sí que es verdad que os estáis quejando mucho De que la intro se hace muy larga, esta también va a ser larga, para explicar que ya no van a ser largas Básicamente quiero que dejéis muchos likes en este vídeo y ya está Yo solamente confío en los lulitos, que le vais a dar mucho amor y punto en boca Dicho esto de real, no me voy a enrollar más Vamos a empezar mirando estos hacks virales de TikTok, a ver si funciona Yo sinceramente, obviamente, tengo fe en que no van a funcionar O sea, tengo fe, no sé si tiene mucho sentido No van a funcionar, si van a funcionar, hombre, ¿qué dices? No lo sé, a ver, yo espero que funcionen Pero sí que es verdad que al ser mascotas que todavía no han salido, es muy difícil Vale, vamos a ver el primero, ¿vale? El primer hack viral Que lo tenéis por pantalla ahora mismo Dice cómo tener la mascota que tú quieras de gratis Básicamente, a ver, tú acúrate, voy a decir los pasos de acúrate Volamos al castillo, saltamos en la parte de arriba tres veces Luego vamos a la cafetería, compramos un café Luego volvemos a donde se compran las mascotas Y tenemos que cliquear la mascota que queremos Entonces reseteamos y se supone que esa mascota está en el inventario Obviamente nosotros queremos conseguir la mascota de Navidad Entonces esto, vamos a seguir todos los pasos Pero en lugar de volver a la zona de donde se compran los huevos Vamos a ir a la zona del castillo y vamos a cliquear en el dragón Antes de hacer, bueno, el barra mega que ha dicho Barra mega, o sea, ella ha puesto barra mega en el chat Te puede hacer todo eso Ha reiniciado y le ha aparecido la mascota, ¿verdad? Te lo prometo Vamos a probarla, a ver si toca Yo espero que toque, sinceramente O sea, yo de verdad, hay una mínima posibilidad de que toque Y ahí estoy, agarrándome a ella, aferrándome a esa posibilidad Vale, tenemos que agarrar primero una mascota que huele, ¿vale? Y nos vamos arriba del todo donde está el castillo volador Que ahora mismo no lo veo entre tanta cosa Voy volando Vale, volando voy Tenemos que ir, el problema es que no sé exactamente si está en un lado o en el otro No sé si está en la zona de más arriba, creo que está en esta Pero voy a comprobarlo por si acaso, no voy a hacer que la líe parda Vale, vale, está en la parte esta de abajo porque se ven las barandas estas Bueno, las cuerdas que están enganchadas en la puerta Básicamente nos ponemos aquí, ¿verdad? Estoy ya, estoy volando ¿Dónde estás? Aquí Vale, saltamos la cantidad de tres veces, ¿vale? Una, dos y tres Entonces agarramos otra vez nuestra mascota y nos vamos volando a la cafetería, ¿cierto? Lo he dicho así, ¿no? Ahora hay que ir a la cafetería que nos... aquí está Tenemos que ir a la cafetería y tenemos que comprar nuestro café en ese café Sin beberlo tendríamos que volver a la zona donde se compran los huevos Pero como nosotros no queremos una mascota que está allí Vamos a ir a la zona del castillo y vamos a cliquear en el propio dragón A ver si lo conseguimos Yo creo que podría pasar, ¿no? Derram, ¿qué vamos? Puede ser, puede ser, puede ser Vale, tengo mi café, ¿tienes tu café? Venga, Derram, date prisa Estoy aquí, luego Vale, estoy mirando y luego... Vale, tienes que escribir mega o neón después de cliquear la mascota ¿Pero cuántas veces hay que cliquearla? No sé Diez veces Si son más, no sale Y si son menos, tampoco Así que hay que cliquear Hay que guardar el café Al dragón diez veces No, o sea, la chica lo llevaba afuera Es que es tampoco, de verdad Yo no sé si lo tengo que guardar o no Bueno, yo no lo guardo, ¿vale? Yo si le clic me lo voy a beber Pero si le das clic al dragón, ¿no? Vale, ¿lo tienes? No sé, a ver, prueba tú Vale, vale ¿Le das? Me lo he bebiado Vale, bueno, no pasa nada Supongo que esto forma parte Por eso tienes que ir con el café, ¿no? ¿Intuyo? No lo sé Puede ser Vale, pues dos Clicqueo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Ahora qué lo queremos? ¿En neón o en mega neón? Porque si esto funciona de rank Ahora mismo vamos a conseguir el dragón Y encima mega neón a neón como nosotros queramos y gratis O sea, vale, a ver Voy a escribir mega Porque yo lo quiero mega Barra mega, ¿vale? He puesto barra mega Y ahora sí que sí de rank vamos a reiniciar ¡Oh my god! Estoy nerviosa, ¿eh? Estoy nerviosa Ok, ok, reinicio Vale, estoy reiniciando Y... Y no... No me ha salido ¿Tú lo tienes? No, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene que salir arriba del todo? Claro Pues sí lo tengo ¿Sí? No, lo tengo, tío No lo tengo ¡De rank! No me trajes así, tío Que por un momento pensé que lo tenías Vale, vamos a ver el siguiente Tengo más hitbox No os preocupéis que tengo aquí varios Vamos a ver el número dos Lo tenéis por pantalla ahora mismo Y dice que tienes que tradear el huevo Básicamente Tienes que hacer una tarea ¿Vale? La que queramos ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale, tenemos que abrirlo de manera normal Y le ha salido Ojo, porque esto es la leche Ha abierto un huevo normal Y le ha salido la imagen Este es un poco troll, ¿eh? Le ha salido la imagen De cuando estaba el circo Y abrías una caja de circo Y ha tocado un huevo Vaya, 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 ¿eh? Este huele un poquito mal Se supone que tenemos que hacer una tarea ¿Vale? Ok Y luego de hacer, o sea Tenemos que tradear el huevo Es decir, yo me compré un huevo Y se lo he tradeado de rank Y de rank me tradea el suyo Le hacemos una tarea ¿Vale? La que queramos Porque él le está Luego pone El bol secreto de la escuela O sea, es que eso no lo entiendo Me lo voy a inventar más o menos Como yo creo A ver, ven para acá Vamos a comprar Lo ducha Lo ducha y pone Que le da de comer Con el bol legendario Vale, vale, vale Ven, ven Vamos a comprar un huevo Compramos un huevo roto Vamos, vamos Tampoco tenemos que forzarnos En comprar los grandes Porque se supone No, él tenía un huevo De mascota, ¿no? Vale, pues compramos un huevo de mascota Lo que si en teoría funciona Debería funcionar Haciendo cualquier cosa Ajá, ajá ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, compramos un huevo de mascota Nos lo tradeamos ahora, ¿vale? Tú me tradeas el tuyo Y yo te tradeo el mío ¿Vale? Sí Cómpralo Entonces, nos lo tradeamos La primera tarea que le vamos a hacer Es vamos a esperar A que tenga que ducharse Para ducharle, ¿no? Ok, ok ¡Oh, oh! No, pero ahora lo vamos a cambiar Y no van a tener la ducha ¿No? Yo creo que no Lo siento, Derran Que es lo que hay ¡Oh, my God! Es lo que hay Vale, vale, venga ¿Vale? ¡Ay, la confirmación! No creo que es verdad Que a lo mejor No tienen la ducha Es verdad Va a ser un completo fail Pero bueno Creo que se refiere A de las tres De las tres cosas que pides Solo tienes que hacer una O algo así, ¿no? No lo sé A ver ¡Oh! ¡Oh! Ya no quiere ducha Le ha quitado la ducha A mi cago Es que lo tendríamos que haber hecho más rápido Bueno, a ver Entonces La primera tarea Yo creo que sí que es la ducha O da igual Porque pone que hagas una tarea Entonces hacemos la tarea Que nos pide Primero Luego, la siguiente tarea Que hacemos Es la de darle comida Del bol Vale, quiere ir a la escuela Vale, pues vamos a la escuela ¿No? La segunda tarea que hacemos Es la de darle comida 100% en el bol, ¿no? Sí, en el bol Luego ya seguimos Como queremos Y la última Tiene que ser que se vaya a dormir Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Yo creo que se puede de rank A mi me va a tocar Un unicornio Bueno, a mi si no me toca Un dragón de estos nuevos Que me toque algo bueno ¿Sabes? En plan, pues sí Un dragón Normal Un unicornio Yo quiero un unicornio, hombre El dragón rojo Está en el huevo normal, ¿no? Perfecto Nuestra mascota tiene sed Ha sido perfecto, ¿eh? Literalmente ¿Vale? Del bol secreto Super legendario Que mala suerte tengo, tío La mía no tiene sed Bueno, da igual Mientras lo haga yo No pasa nada Entonces, bueno La tuya era Es la mía Ahora es mía Pero era la tía, de rank Así que cuenta como si fuese tuya Vale, ahora tenemos que esperar A que nos siga pidiendo Más acciones Por favor, quiero abrir el huevo ya Que al final del vídeo Me va a durar 30 minutos Dale, huevo Pídeme algo Pídeme algo Ok, chicos A ver, tengo las Tengo las ultimísimas tareas Así que voy a darle de beber A mi mascota Un cafecito Ok, ok Vale, luego tengo otra tarea De ducharme y de dormir Así que ahora el drama es ¿Cómo sé yo? Vale, me queda uno O me quedan dos No lo sé A ver, a ver, a ver Claro, es que ahora Me quedan una O me quedan dos de rank Sí Telepórtate Y voy a dormir Si no queda una Pues voy a duchar Le voy al terreno de juego Y tal Vale, se supone Que te van a dar una mascota legendaria Eso es lo que tenemos que comprobar Vale, lo pongo Bueno, va a tardar un rato Porque esto va muy lento Oh Oh Le quedaba una Te ha tocado Un gato de las dieves Y a mí Bueno, voy a echarle a dormir yo A ver si es que tú lo has hecho mal Pídelo con todo Tú ser ahí Dragón, dragón, dragón Nuevo chino de hielo De dragón Quiero el dragón Es el momento De saber si lo hemos conseguido Si nos va a dar la mascota legendaria Que queremos Y me ha tocado Ah, un gato Bueno chicos No lo intentéis Porque no funciona Ninguno De los dos Me han trolleado Yo quería probarlo Pero no ha habido suerte Así que nada chicos Vamos a dejar el vídeo Por aquí Probando estos TikTok Para ver si podíamos conseguir Las nuevas mascotas No ha sido posible Si a vosotros os sale Dejádmelo en comentarios O seguidme en Twitter Y decidme en Twitter Oye pues me ha salido Que esperamos que os haya gustado Un montón el vídeo Que dejéis mucho, mucho, mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chau, chau Adiós ¡Gracias!